Seguramente tenéis problemas a la hora de elegir con qué ítem inicial empezáis la partida. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la elección del sello oscuro o el anillo de Doran. ¿Qué beneficios tienen y cuándo hay que comprarlos? Vamos a empezar con una comparativa de las estadísticas de ambos objetos. Como podéis comprobar ambos ítems nos dan el mismo poder mágico, pero en el caso del anillo de Doran el segundo stat va enfocado a la vida plana y en el caso del sello oscuro se fundamenta en el maná. En un principio la elección parece bastante simple dependiendo lo que necesitemos según qué línea, pero lo verdaderamente interesante de estos ítems viene con sus pasivas. En el caso del anillo de Doran, aparte de tener el 50% de regeneración de maná básica, cada vez que matemos a una unidad enemiga obtendremos 4 de maná. Por lo tanto este ítem está focalizado a tener sustain de maná a lo largo de toda la fase de líneas. El sello oscuro incrementa las curaciones en un 25% ya sea de pociones normales, de galletas o de pociones reutilizables. Y como pasiva tenemos la gloria, que hace que cada vez que obtengamos un asesinato o asistencias acumulemos algo de AP. En un principio si miramos los stats parece ser que el anillo de Doran gana la competición, pero no dejéis engañar porque en la letra pequeña muchas veces está el mejor trato. Primero de todo tenemos que tener en cuenta que el sello oscuro vale 50 menos de oro, por lo tanto podemos salir a línea con una poción más, es decir, con 3 pociones en lugar de 2. O si lo preferimos, en lugar de comprar las 3 pociones podemos comprar la poción reutilizable con la opción de si queremos más adelante transformarla en la poción de corrupción o simplemente dejarla ahí. Al tener una poción más estamos contando con 150 puntos de vida adicionales a lo largo de la línea. Que además se le suma el 25% de bonus, así pues estos 150 de vida se transforman en una poción de 187,5 por poción. Al tener 3 estamos hablando de 562,5 puntos de vida frente a los 360 que obtendríamos con las 2 pociones más los 60 puntos del anillo de Doran. Por lo tanto estamos hablando de más de 200 puntos de vida de diferencia. En el caso de que obtengamos las galletas en lugar de pociones o alguna maestría que incluso mejore todavía más las curaciones, esta diferencia aumentará. No nos olvidemos todavía de la otra pasiva del sello oscuro que es la de la gloria. Como ya sabéis, cada gloria te da 3 de AP hasta un máximo de 30. Tener en cuenta que esto es un bonus opcional que depende de cómo lo hagas tú en la partida. Pero en el caso de sacar el mayor partido estamos hablando de un anillo con 45 puntos de poder mágico frente a los 15 en los que se queda el Doran. Entonces ahora la cuestión es si es tan bueno, ¿por qué no se hace apenas? Básicamente lo que tenemos que buscar es la circunstancia ideal para invertir en este ítem. Hay campeones que por sus propias características sinergizan muy bien con él. Como por ejemplo, todos aquellos que tengan autosustain de maná, ya sea porque no consumen maná, como podría ser Katarina. Alguna pasiva que restaure este maná gastado, como podría ser Xerath o Ana. O usarlo en campeones que sean muy seguros gracias a su rango y con los que puedas mantener cierto control en el gasto de maná. Y que más adelante puedas usar el anillo para beneficiarte del bonus de AP. Para este último ejemplo, os recomiendo a Lux. Otro de los puntos fuertes que tiene el sello oscuro es que a partir de midgame, dependiendo de lo bien que lo hayas hecho, podrás optar por evolucionarlo al roba almas de Mejai o venderlo como haríamos en midgame con los anillos de Doran. En el peor de los casos, en el caso de que no podamos sacar el beneficio adicional del anillo, tendremos que venderlo. Tened en cuenta que el sello oscuro valía 50 de oro menos que el anillo de Doran. Pero lo bueno es que a la hora de vender, podemos venderlo por más oro del que se vende el anillo de Doran. Es decir, el sello oscuro cuesta 350 y se vende por 245. Mientras que el anillo de Doran cuesta 400 y se vende por 160. ¿Cuál es la conclusión entonces a la que llevamos después de todo este análisis? Para empezar, ¿cuándo deberíamos usar el objeto? Con los campeones que os he recomendado anteriormente. O con campeones que tengan las mismas características ya citadas. Si por ejemplo tenemos un campeón que no cumple con esas características, pero piensas que puede sacar muchas kills, ya que la línea es muy fácil o tienes muy buen manejo de ese enfrentamiento, pues también puedes apostar por el anillo. Aunque en este caso sería un poco más apostando a la habilidad del jugador. Si eres un campeón que no consume mucho maná o que, por ejemplo, tiene el hechizo del teleport y planeas volver a base pronto para hacer una compra, pues también te puede venir muy bien. En el resto de los casos, como ya digo, yo sigo recomendando el anillo de Doran, pero echarle un ojo, la verdad que este ítem está bastante interesante y creo que no se le ha tratado con la importancia que se le debería haber tratado. Espero que después de este vídeo hayáis visto un poco más claro lo bueno que es el sello oscuro y que os animéis a probarlo todos aquellos que no lo hacíais. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Retomamos la serie de Analyzing the Rift, que es esta que estáis viendo. A partir de ahora traeré más guías al canal y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, gente, y chao, chao.